saludos y bendiciones a la familia de béisbol caliente red el motivo de este corto mensaje es para invitarte a que te hagas miembro de este tu canal de youtube béisbol caliente red porque te estamos invitando mira porque aquí tenemos una tarjeta autografiada por david ortiz el big papi dominicano salón de la fama esta tarjeta puede ser tuya cuando te hagas miembro de béisbol caliente red la vamos a estar rifando una rifa verdad un sorteo para los miembros únicamente para los miembros de béisbol caliente red así que te invitamos a que te hagas miembro de este tu canal de youtube béisbol caliente red este vídeo va a estar en nuestro instagram va a estar en twitter va a estar en facebook va a estar en tick tock y va a estar aquí en youtube así que te invitamos cordialmente a este miembro de béisbol caliente red para que te puedas llevar esta tarjeta de luis papi bendiciones